Motores de Esperanza, esta iniciativa de personas que les gustan las motos y los carros antiguos, lo que procura es unirse para recoger regalos y mercados para los más vulnerables. Esta es su segunda versión de Bogotá, pero ya hicieron una también en Medellín. Parece que luce espectacular, pero sobre todo la iniciativa es de ayudar a los que más necesitan con cosas que le van a llenar el alma. Acompáñenme a ver este recorrido por Teusaquillo, con estas motos maravillosas que parte desde el restaurante Rude, que termina en el patio sur del Colegio Americano con una super fiesta. Oíganme, ¿y este carro de qué año es? Modelo 65. ¿Y desde qué año lo tiene? Hace cuatro años. ¿Que lo compró? Sí, pero yo lo restauré. Quipile Café siempre está presente en estos eventos que se hacen en el Colegio Americano y más en Motores de Esperanza. Motores de Esperanza, siempre aquí bienvenidos. Quipile siempre apoyando estas muy buenas obras, todo por nuestros niños de bajos recursos y bueno, siempre, siempre, siempre el cafecito va con todo. Esta es parte de la iniciativa de Motores de Esperanza, trae regalos. Díganme ustedes de esto. Todos estos regalos son de emprendedores, de Berufex, véanla allí. Y todos estos regalos van a alegrar los corazones de muchos niños esta Navidad. Gracias a ustedes por la invitación y recuerden que Berufex siempre está a la expectativa de muchas cosas bonitas en este diciembre para todos ustedes. Pilarte es uno de los emprendimientos que me encontré en esta fiesta de Motores de Esperanza que llamó mi atención. ¿Usted es la creadora de Pilarte? Sí, cómo no. Me llamó Pilar. Entonces, de ahí sale el nombre Pilarte. ¿Y cómo es eso? Mírenme, quiero que detallen todas las cosas. Cuénteme un poco cómo es esta inspiración. Son productos totalmente, 100% hechos a mano. Y son innovadores y no los consigues en ninguna otra parte. Yo los diseño, los hago a mano y los vendo. ¿Y dónde la gente los puede comprar? Bueno, mi teléfono es 310-245-7446. Las mujeres también son motoras o motoristas, ¿no? ¿Cuánto llevas tú en este mundo de las motos? Hola, buenos días. Yo llevo cuatro años. ¿Y qué te motivó? Mi esposo, porque él también tiene una moto. ¿O pareja de esposo que se va de moto? Sí, claro. ¿Y venir a Motores de Esperanza, qué significa para ti? No, pues esto es algo muy lindo porque tenemos que colaborar con los niños que de pronto no tienen esa oportunidad de un detallito, entonces nosotros se lo traemos. Maravilloso. Mujeres también en Motores de Esperanza y con grandes motos. Mírenme esto, por Dios. Maravillosa. Muchas gracias. Otro emprendimiento que llamó mi atención en esta Motores de Esperanza es esto, Pan Harold. Cuéntame, ¿qué es Pan Harold? Bueno, Pan Harold es el negocio familiar por más de 25 años donde hacemos panadería tradicional y en este momento estamos aquí acompañando a Motores de Esperanza en una acción muy bella que es ayudar a niños en condición de vulnerabilidad y alegrarles la Navidad. Hoy traemos Natilla y Buñuelo Masato. ¿El Instagram de Pan Harold? Productos Harold, así, así es. Harold R.D. Vale es una artista emergente colombiana que se ha sumado a esta iniciativa de Motores de Esperanza. Vale, cuéntanos un poco de ti y de tu música. Bueno, yo soy cantante, actriz, bailarina y modelo. Ya sé de todo. Total, soy artista integral y me desempeño, que mi fuerte es, la música mexicana, la música colombiana popular y todo lo que tiene que ver con los guapangos. Sí, soy muy versátil en los géneros que puedo interpretar, entonces pues al rock también me le mido porque no, un género mundial. Mira Vale, ya sacaste tu primer sencillo. Así es. ¿Cómo se llama? Renacer. Renacer. ¿Ya tiene videoclip? Claro que sí, todo en las plataformas musicales, Deezer, Spotify, en todas las que quieran ver, está disponible. Te buscan como Vale Music. Vale, vale con una L, Music. Motores de Esperanza, aquí estoy con su líder, John Freddy Martínez, que nos cuentes un poquito de esta segunda iniciativa y además la que hicieron ya en Medellín, esto va corriendo. Sí, Fiorcita, primero gracias y gracias en tacones por siempre apoyarnos y acompañarnos. Es la segunda edición que hacemos acá en Bogotá. El año pasado tuvimos la oportunidad de apoyar a más de 250 niños con cáncer y sus familias y sí, venimos de Antioquia, lo hicimos en el Carmen de Viboral, tuvimos la oportunidad de que se nos vincularan aproximadamente 400 moteros, 2.000 asistentes, recogimos aproximadamente 1.500 juguetes, pero lo más importante fue que le dimos felicidad y sonrisa a una población que lo necesitaba, que lo es muy grande. Esta segunda edición en Bogotá esperamos superar el año pasado, ¿no? Muy importante, este año sumamos, sumamos que caravana Motores de Esperanza, fue una caravana espectacular, salimos a las 10 de la mañana, hicimos un recorrido por Teusaquillo, muy bonito, se nos vincularon muchas personas y llegamos acá a la tarima principal de motores que está ubicada acá en el patio sur del Colegio Americano que siempre se vincula con nosotros y nos está apoyando siempre en estas cosas. Maravilloso. Y usted, Erick, ¿cómo es la iniciativa suya con esto de las motos? Bueno, un gusto, mi nombre es Erick Valles de East Machines. Aquí tenemos una parte de la muestra de la cultura que se vive en comunidades de motocicletas, que es lo importante, desde la pintura, desde temas de pintura, como por ejemplo esto lo hace Willy Balsa Custom, que nos está acompañando también, y de la comunidad, mire todos los emprendimientos que pueden haber aquí, pero siempre bajo una causa en común, que es traer felicidad en una fecha tan importante para las personas que necesitan, para los niños que lo necesitan. La cultura de las motos es un movimiento, si usted se quiere sumar, pues súmase a esta, Motores de Esperanza, que hace muchas actividades, pero sobre todo esta de fin de año, que nos llene el corazón, porque ayudamos a los demás. Así es, señorcita. Esto va a ser por mucho más años. Mil y mil gracias. No, estamos soñando mucho y queremos apoyar muchas más personas para el año 2024, ya tenemos un plan espectacular para beneficiar muchas personas, yo creo que esto es lo que más nos gusta. Así es. Motores de Esperanza, síganlo en la red y ahí se enteran de todo lo que hacen, y que viva la cultura, yo también me voy a sumar a esto, me voy a comprar cinco motos. Ya se sumó hace rato. Ha llegado el momento máximo de Motores de Esperanza 2023, con ustedes el toque de campana.